Durante más de tres décadas, las herramientas de Nicolás Rivera han sido la pasta, el cepillo y las franelas. Con estos, saca el brillo de su oficio que le permite ganarse el pan de cada día, limpiar botas. Con gran paciencia, este luchador salvadoreño espera a sus clientes todos los días en la Plaza Morazán, ubicada en el centro de San Salvador. Mientras conversábamos con él, nos explicó cuál es el secreto para los que transitan por el lugar, lo prefieran. Esta cuestión de ilustrar zapatos cualquiera puede ilustrar, es decir, amansalva a modo de salir del compromiso, a modo de ganarse el dólar, pero cuando uno trata la manera de ubicarse, esto ya es personal, usted trata de ubicarse, usted trata de tener ideas propias, de parir ideas propias, cómo mejorar el trabajo. Asegura que no es fácil, ha tenido que soportar condiciones climáticas difíciles que no le permiten ganar y desalojos por parte de algunas administraciones municipales, pero continúa manteniendo su fe y realizando lo que mejor sabe hacer. Esto es de fe, es variable. Esto, lo que Dios tenga en su santa voluntad, ¿verdad? Miren, cuando llueve y vienen, digamos, huracanes y caen los bombazos de agua, pues, y se generan, pues, los temporales, ¿verdad? Han habido días que no he ganado nada, ¿verdad? Su familia está fuera del país y ahora se encuentra solo, pero eso no lo detiene para seguir trabajando. Y aunque el migueleño se graduó de bachillerato en mecánica automotriz, nunca se desempeñó como tal y dice que continuará sacando más brillo a su actual oficio. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com